Esto es... Wabu Record Clamance Amiga Hace tiempo que no hablamos, ¿verdad? Como hace cuánto, como hace tres meses a rap por ahí Que cuela es mi sonrisa Que muchos me conocen, ¿eh? Claro Tú que me has visto reír, me has visto llorar Sabrás que Es que estoy enamorado Pero ahora siéntate Hablemos Clamance Dita Es momento de decirte mami lo que estoy sintiendo Es algo bien hermoso que va creciendo aquí adentro Siéntate chulita que te voy a hacer saber Que ya me enamoré de una perfecta mujer Y que quiero ver conmigo hasta el fin de los días A veces te has soñado que la estoy haciendo mía Me enamora su sonrisa Me enamora sus ojazos Y mi piel se riza cuando ella me da un abrazo Es que ella es otra cosa Algo espectacular Y con su locura Y con su locura ella logro enamorarme Enamoré sin querer Aunque ella no lo sabe Y es que tengo miedo que nuestra amistad se acabe Clamance Tengo miedo que esto Tengo miedo que esto acabe en verdad Y con ella Y con ella que me mira me derrito Y vuelvo y te repito Cuando me mira te derrito Y tengo yo no puedo Tengo que soltar un grito Es que ya no puedo amar Ya tengo que decirle Y al fin ya tengo vida Ahora le puedo sorreirle Es que aunque estaba triste Tú sabes que estaba mal Y tú eres el motivo Quiero que te enteres Que cuando En el momento que yo decía Que no iba a estar con ninguna mujer Ahí hasta estuvo Estaba cerquita de mi Secando mis lágrimas Dando mi consuelo Y puede ser que por ahí me enamoré Perdón de verdad Y me enamoré Y me enamoré Perdón de verdad Y me enamoré Traté de irme Para olvidarte Pero Aunque fueron tres meses Luego antes que no eran de verte Perdón amiga Pero de ti me enamoré Quizás que es de estos besos Que no me quieras ni ver Pero me enamoré Así como si nada Por eso aquellos días No te miraba a la cara Yo te amo mami Y quiero estar contigo Sorpresas da la vida El hombre que está mal Amigo Yo he sido testigo Y estar contigo Vienes mala Por eso quiero decirte Mirándote a la cara Que me gusta Y que se acabó Ya tu sufrimiento Mami Tú conoces Tú sabes Que no te miento Me llamas Y me confiden Y tengo miedo Que esto acabe Y me confiden Que yo tengo miedo Que esto acabe El Clemens No te miento No te miento No te miento No te miento